Con Fernando Ruiz Gil Y aquí estamos de regreso Causas de muerte en 2013 en Estados Unidos Este es un país que ya estadísticas de hasta cuantas veces la gente va al baño Y lo hacen ¿Por qué? Porque así pueden vender Más medicinas, etc 2013, todas las causas de muerte Por todas las causas se murieron 2.596.993 personas Enfermedades cardiovasculares mayores 796.494 Enfermedades cerebrovasculares 128.978 Cáncer 584.881 Y así podemos ir Accidentes, ¿no? Un accidente 130.557 Alzheimer's 84.767 Cirrosis y enfermedad crónica del hígado 36.427 Creo que hay una relación con el alcohol en esta enfermedad Y con el cáncer también creo que hay una enfermedad con otra droga, ¿no? Todas las drogas ilícitas Salas combinadas 17.000 Y de marido Cannabis 0 No lo digo yo Son las estadicas del gobierno estadounidense Y también el registro de salas de emergencia De entradas por emergencia En lo que es alcohol y otras drogas Pero en cannabis 0 Ya, a ver Crimen, el crimen ¿Cómo se...? A ver Ya tenemos un problema de crimen De criminalidad muy grande con la ilegalidad ¿Por qué, mi estimado diputado ¿Por qué a legalizar la marihuana nada más? Porque yo soy exagerado Y digo todas ¿No crees que se afectaría al crimen organizado Al quitarle una de sus principales fuentes de ingresos? El crimen organizado se transforma constantemente No lo vas a destruir Si le quitas una actividad porque le vuelves legítima Van a ampliar su mercado en otras En extorsión Por fin estamos de acuerdo En tráfico de armas En trata de blancas Y demás Lo que hace lucrativo O sea que todos los mexicanos queremos comprar armas Bueno, si como están en seguridad Lo que hace lucrativo para ellos es la prohibición Eso es lo que hace lucrativo la marihuana para ellos Yo quiero remontarnos a 1932 Cuando se levantó la prohibición a las bebidas alcohólicas en Estados Unidos En Estados Unidos cuando se prohíbe la venta de alcohol La famosa prohibición Ahí están las estadísticas otra vez Aumentaron 7 veces las tasas de homicidio Cuando se legalizó nuevamente la venta del alcohol Descendieron 7 veces las tasas de homicidio Accidentes carreteros por alcoholismo durante la prohibición Eran más altos que antes y después de la prohibición Porque lo que decía también Jorge Cuando está haciendo algo que es medio de pecado Pues mejor lo hago bien de una vez Y ojalá no me agarre la policía Todos los índices delincuenciales fueron para arriba Se legalizó y los índices se fueron para abajo En los índices más violentos Efectivamente los delincuentes organizados se van a dedicar a otra cosa Pero que prefieres que se dediquen a garitas de juego Legales o ilegales como en Las Vegas O que se dediquen a lo que están ahorita Es la pregunta Y cuando se le secan las fuentes de ingresos Muchos, la gente se dedica a algo porque es negocio Si deja de ser negocio se va a tener que dedicar a otra cosa Y no todos pueden entrar a un negocio delincuencial Porque hasta para eso se necesita alta especialidad No es lo mismo ser un traficante de seres humanos Que un traficante de drogas Ustedes son diversificadas No, 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 no Eso es un mito que nos ha vendido la clase política mexicana No es lo mismo ser un traficante de joyas arqueológicas O de arte que ser un traficante de drogas No es lo mismo controlar una aduana que cultivar una planta Claro que no Pero además hay otra cosa que es muy importante Que tiene que ver con el desbalance Y con el uso no eficiente de nuestras propias corporaciones policiacas Y órganos de seguridad Tú mencionas el caso de Estados Unidos Desde que Estados Unidos declaró esta guerra frontal De lucha contra las drogas ilícitas En 71 Con Nixon Lo que hemos visto es que sus policías son cada año Más ineficientes en resolver delitos predatorios no relacionados con drogas Porque les ponen todos los incentivos Con el tema del forfeiture por ejemplo De que todos los assets, todos los activos que tú incautes Y detrás le pongas un delito de droga La corporación policía que está autorizado para quedarse Lo que se hizo en México Lo que se ha hecho en México Sí, entonces tú generas incentivos perversos Para que encima de no estar combatiendo A todas esas otras actividades del crimen organizado Los distraes, los distraes, los distraes En temas de drogas Y entonces cada vez resuelven menos homicidios Cada vez resuelven menos Aún más Voy a explicar una cosa que sucede todo el tiempo Y de cómo los usuarios son criminalizados En nombre de la seguridad pública Una persona va a comprar A algún lugar marihuana La policía lo sabe porque sabe dónde se vende Oye, la pregunta es difícil comprar marihuana En lo más sencillo del mundo La disponibilidad que haya actualmente es absoluta O sea, que es cierta esa frase de esa película Con Michael Douglas Donde a la hija La hija no quiero que tomes Le dije, ay papá Es más fácil comprar drogas que alcohol Sí, sí Es mucho más fácil Entonces la disponibilidad es absoluta Y está para los niños Porque las redes delincuenciales No establecen que sea para mayores de edad Algo que sí puede hacer Y debe ser el Estado La ley regula Pero entonces voy yo a comprar marihuana La policía me ve Sabe que hay una transacción Y lo que hace es Esperar a que yo salga Para detenerme por posesión Para extorsionarme por posesión Porque sabe a un cuando se va Es decir Yo que soy usuario Que no soy violento Que sabe que no se le significa un peligro Soy la presa perfecta Una de dos O para extorsionarme Y si no logro extorsionarme Para ponerme ante la autoridad Diciendo Aquí estoy cumpliendo con mi deber Y estoy evitando el delito Y no se mete con la red delincuencial Que está atrás Porque esa sí es más peligrosa Entonces El hecho de no dividir Y no dividir tajantemente Con principios Con leyes Y con incentivos El ejercicio de la ley Entre usuarios y traficantes Lo que hace es que la ley Se ensaña con los usuarios Porque son mucho más sencillos De consignar Mucho menos peligroso Pero y más grave ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en Estados Unidos? La policía se ha vuelto más violenta Por la guerra contra las drogas Pero el problema es que ahora Te ven Y si eres negro O eres latino Te dan de balazos ¿Por qué? Creía que tenía un arma ¿Sí? El arma Era el celular Porque son aún más peligrosos Eso dicen las... Pero es más grave Que solo la criminalización Del usuario Porque es una criminalización De poblaciones específicas Y ahí es justamente tu punto En este país No se va a la cárcel El usuario rico En este país Se va a la cárcel El usuario pobre Los más pobres En este país No se va El hidropónico De las lomas Que crece su planta Aunque la ley Ni el banquero de inversión Que compra cocaína Y la consume todos los días Ni el médico Ni lo vence En un restaurante Donde está Toda la clase financiera mexicana Se van Los jodidos Los campesinos Las mulas Sobre todo las mujeres Las mujeres pobres Que usan de mulas Para cargarlas De una ciudad En otra Lleven su camioncito De la cárcel Esas son las que se van Entonces cuando hablamos De afectaciones sociales Y cuando hablamos De crimen organizado Es bien importante saber Que esta política Que tenemos hoy en día No le hace nada Al crimen organizado Y si le hace mucho A las poblaciones Más vulnerables Entonces cuando nosotros Intentamos explicarle A la sociedad Que no es Que quieras La libre disponibilidad Ni que estés a favor Del narcotráfico Como decía Escobar Diciendo Nosotros no queremos Hacer empresario El Chapo Guzmán Pues lo están haciendo Efectivamente El empresario Más exitoso De este país Es un empresariazo Y la ley No le hace Ni lo que el viento A Juárez Se les ha ido Dos veces Y quienes son Los que si quedan Refundidos En todos esos penales Los pobres Los que no pueden Ni pagar una defensa Los que no entienden Ni español Para poder defenderse Las tasas Referiéndote A lo que tú decías Jorge Las tasas De corrupción Policía Que en Estados Unidos ¿Se acuerdan Que antes hablaban No la policía En Estados Unidos Que va a arbaro Ojalá Tuviéramos con el México Desde que la guerra Contra las drogas Empezó Y se intensificó En los últimos 20 años La corrupción Policía Que ha subido La corrupción De las aduanas Ha subido A ver ¿Cómo entra tanta droga A Estados Unidos Si no es por corrupción? Oye no Pero además Más grave Lo decía el otro día A ver Pero ya que habla el diputado Corruptor es el crimen organizado No el producto Que está Motivo de la transacción Pero se lo entregas Al crimen organizado Imagina se prohibía Lo que sea Claro La autoridad es corrompible O sea no es motivo A la marihuana ¿Qué están diciendo? Hay más corrupción Por culpa Policía de Estados Unidos En México Y en todo el sistema Por culpa Que esté prohibida La marihuana No, hay corrupción Por la naturaleza Y porque hay falta De comer Es un mercado negro No regulado Hay inductores En la corrupción Y además Además Perdón Pero proteger los derechos De una minoría Proteger los derechos De una minoría Es mucho más importante En muchos sentidos En una sociedad democrática Que pensar Que la prohibición De algo Va a proteger a alguien De algo La disponibilidad Actualmente De drogas Es absoluta Es decir Los mercados Están ahí Floreciendo Disponibilidad Para todos Para todo tipo De bolsillos A todo tipo De horas Lo que se está proponiendo Aquí es Justamente En una planta Que no implica Procesar cocaína Que pueda producirse De manera privada Y que no vaya jamás Al mercado Me parece que es una solución Buenísima Buenísima Porque da una alternativa Para el ejercicio De la autonomía personal Eso no afecta Yo creo que es una solución Malísima Y te voy a decir por qué Porque es una media solución Es una solución a medias Y las soluciones a medias Nunca resuelven nada ¿Qué va a pasar? Que muchos van a decir Si es para mi autoconsumo Y va a haber Va a haber una nueva red De distribuidores De marihuana Que desde el confort De su casa Van a acabar peleándose Contra los que Si son violentos Pero ahí te voy a interrumpir Por un poco Las medidas deben ser Buenas Porque son completas Es una medida a medias Sí, pero Es como una aspirina Para un cáncer cerebral No, pero ahí Yo vuelvo al alcance Al alcance del proyecto Y del fallo No, al alcance del proyecto ¿No se va a vender? El fallo está para cuatro personas Y eso no lo regulamos a nada Porque se van a estar Otras cuatro Por eso Pero entonces La agencia es para El Congreso Que se mete a una asociación Yo quería decir El proyecto No malinterpretemos Alcanza para cuatro personas Para una asociación de cuatro personas A quien le urge corregir esto Es al legislativo Para que entonces Sí, la solución Sea la correcta Y sea para todos Y no solo para cuatro Porque en México Tenemos algo ridículo Que los legisladores Tampoco han querido arreglar Que una decisión De la Suprema Corte Condenando una ley Como anticonstitucional Ah, no es anticonstitucional Hasta que hay otros cinco casos Digo ridículo Desde la primera Debería serlo Cándenlo Bueno, ya nos tenemos que ir Gracias al diputado Santiago Torreblanca En que el diputado federal Parista por el Estado Distrito Federal Corren de Nados Tinajero Integrante fundador De la Ciudad Mexicana Estudios de Cannabis Lisa Sánchez Especialista en políticas De drogas de México Unido contra la delincuencia Apenas empieza la discusión Vamos a hacer más de estas Y trate otra vez a alguien Para que Trate a otras diez personas Dale A continuación Todo para la mujer Con Maxine Gutzat Grupo Fórmula Te doy mi palabra